Mujeres en Acción Lo hemos remodelado un poquito como visión Estamos trabajando con, digamos, con club sociales de niños Hacemos como un club para niños Donde les estamos enseñando valores y principios a la niñez El año pasado trabajamos en lo que era comedor Trabajamos más cerca, trabajando en la comunidad Pero ahora por falta de personal Entonces hemos puesto una nueva visión Trabajar con club de niños este año ya Iniciamos en agosto con el nuevo proyecto de MIMA Que cambió un poco el proyecto Y iba mejor así Porque hicimos un estudio sobre Que era lo mejor para la niñez Y lo hemos visto mejor Sí, nosotros trabajábamos, traíamos la comida La hacíamos en la asociación Y la traíamos al colegio Pero pues eso hemos visto Que es mejor hacerlo en la escuela ¿Por qué? Porque los padres de familia están más unidos Están más unidos con la directora Y están más cerca de sus hijos Entonces ahora hay profesoras Que a veces hacen comida en la escuela Y los papás la preparan Y la van a dejar a logrado Bueno, en Viva pues Como asociación Ha sido un éxito para nosotros Hemos visto el cambio en la niñez En mi propia persona Ha sido un éxito para nosotros Trabajar en los programas de embajadores Participamos en todos los programas que tienen También como coordinadora de la red Ha sido uno Porque como persona hemos mejorado En el trato de la niñez Eso nos ha capacitado Para saber cómo trabajar con la niñez También digamos Conocemos más organizaciones Estamos más unidos Estamos sabiendo realmente Lo que queremos Y cómo trabajarlo Porque nos dan pues Todo ese tipo de enseñanza Cómo trabajarlo Y ha sido muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.